La Asociación Hermanos Aís de Cienfuegos, organización que agrupa la vanguardia artística del territorio, ya cuenta con un nuevo local. Y aunque aún se ubican en el Centro Cultural de las Artes Benimoré, el nuevo espacio ubicado en la calle de Cluet entre Santa Clara y Arguelles ofrece numerosas oportunidades. A mi lado se encuentra Alcides Portal Alfonso, quien es el presidente de la asociación acá en el territorio, y nos va a comentar un poco al respecto. Bueno, sí, es un local que es totalmente nuevo, que adquirimos hace quizás menos de un mes. Y es un espacio que brinda muchas más posibilidades que el espacio que teníamos antes, que es un espacio muy pequeño para las actividades que nosotros realizamos allí. Este local cuenta con salas de ensayo, con tabloncillos para teatro y para danza. Cuenta con un espacio mucho mayor para exposiciones de artes visuales. El patio para los conciertos también es mucho más grande. Y además también tiene en el segundo piso una sala para conciertos, que es una sala que es también mucho más amplia. Tiene un café literario de dos niveles, que para la parte de literatura es muchísimo mejor. Ahora, aún continúan los trabajos constructivos, o sea, la obra tiene varias etapas. Actualmente, ¿cómo se encuentra ese proceso? Sí, esta obra en su totalidad tiene tres etapas constructivas. Esta es la primera, que ya está prácticamente terminada. Tiene una segunda etapa, que es la continuación del edificio, y una tercera etapa, que es el patio grano. La primera etapa, como te decía, está ya prácticamente terminada, que cuenta con todos los espacios que te comenté ahora. Ahora, la segunda etapa va a estar ubicada en la Casa de la Trova en Cienfuegos, Lázaro García, en homenaje al trovador Cienfueguero. También va a tener el Centro de Desarrollo de la Música Electrónica, que tiene un movimiento fuerte. Además, la asociación tiene un festival de música electrónica que realizamos en Cienfuegos, un festival nacional. Y también va a estar un espacio para Jagua TV, que es el canal streaming de la cultura en Cienfuegos. Y la tercera etapa, como te decía, es un patio mucho mayor para conciertos ya de mayor magnitud. Estamos hablando de un patio que pueden caber cerca de 3.000 personas. Que toda esta etapa, esta segunda y esta tercera etapa, complementan el espacio que ya tenemos ya, que está prácticamente terminado. Ya usted lo vio, ya la cultura Cienfueguera cuenta con otro nuevo espacio para realizar las actividades. Espere más información en próximas emisiones.